Ven, no te tenemos miedo. Ya vimos que estás donde está la luz. Seguramente fuiste tú quien la encendió. Estamos en un punto del mercado donde nos comentan hace muchos años atrás sucedían cosas perturbadoras. ¿Señarles algo? Esto no es madera. Es concreto. Y no lo activa. Una puerta. Existen lugares los cuales, si te los menciono no te imaginarías que dentro de ellos suceden hechos paranormales. Pero existen como en este caso un mercado muy concurrido en Guatemala. En este sitio se nos comentó como los guardias han atestiguado hechos que le larían la sangre a cualquiera. Cosas tan aterradoras que cualquiera saldría corriendo sin mirar atrás. En esta ocasión acompáñanos a demostrar si esto que cuentan es cierto o falso por lo que te pido que tomes tu coraje apaga la luz y si estás listo comencemos. ¡Hey! ¿Qué tal Legión? Espero que estén muy bien. Hoy es noche de investigación. ¿En dónde estamos? Estamos ni más ni menos que en un mercado municipal. No les puedo decir puntualmente qué mercado porque pues me lo encargaron. No vengo solo esta noche. Aquí conmigo como siempre está Luna. Hola Legión. Aquí está PIX. Hola Legión. Y Alevón. ¿Qué tal? Buenas noches. Les voy a comentar las personas de acá nos indicaron de que en este mercado han estado pasando cosas extraordinarias inclusive del corte paranormal por lo que nos invitaron esta noche. Ya hicimos un pequeñísimo recorrido y ya captamos un par de cosas. Algunos de nosotros nos sentimos incómodos como nunca nos ha pasado. Luna ¿Cómo te sentís? Pues fíjate que intrigado hicimos un paneo un paneo muy pequeño y empezamos a escuchar un par de como gritos y como si tocaran las láminas pero prácticamente aquí no hay nadie. Correcto. Les voy a decir este mercado tiene un horario en el cual es de las 6 de la mañana a 7 de la noche por seguridad sacan a todos los que estén aquí alrededor ahorita estamos totalmente solos entonces si escuchamos algo no es por alguien que lo esté provocando incluso a los borrachitos a los que estén alrededor lo sacan inmediatamente por seguridad PIX yo te miro nerviosa contame lo que pasa que como ya hicimos un recorrido pequeño porque solo fue en la primera fase digamos escuchamos sonidos de una mujer gritando tocando las láminas porque aquí si se dan cuenta los locales están como con persianas entonces tocando la persiana y los perros ladrando entonces entre los pasillos si se siente la presencia como que o se siente como que te están viendo correcto entonces por eso me siento así otra de las personas que se puso muy nervioso ahorita que empezamos que incluso me está diciendo que tratemos de hacerlo un poco rápido es Pablo él él ha sentido que de verdad hay algo aquí Alevón contame que sentís que tal buena noche pues antes que nada recordemos que nuestro principal aparato sensitivo es el cuerpo correcto nosotros desde que llegamos sentimos incomodidad no nos ha pasado en otros lugares es raro que nos pase yo me siento muy incómodo estoy demasiado alerta como un respiro ajá entonces si vamos a captar les aseguro bastantes momentos pero si hay que estar muy alertas correcto entonces Legión como siempre les digo acompáñeme el mercado es bastante amplio como todo mercado municipal suele ser entonces hay muchos pasillos una de las órdenes que me dieron es no separarlos porque es muy fácil perderse en medio vale ligero si ya estás empezando a tener lectura si mira ligero por acá ahí está levantalo 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 ok allá arriba hay cables eléctricos y no es eso lo que te está no es eso bajalo no no es eso a ver acérquese yo no lo quiero molestar acérquese aquí con nosotros ahí está mira está dando lectura solo venimos se puso un tranquilo el perro si solo venimos a documentar no venimos a molestar está aquí con nosotros eso es como si ok ya tenemos registrado continuemos buenas noches si los pasillos son bien largos te sigue dando lectura si ok entonces quiere decir que tenemos una lectura constante que si hay algo aquí nos está acompañando caminemos por acá buenas tardes ok ahorita nos quedamos totalmente encerrados aquí dentro del mercado para allá ok buenas noches la persona que va aquí delante de nosotros nos comenta que él se queda acá y al parecer pues ha escuchado cosas ¿no? acá es donde usted descansa o sea usted se queda totalmente solo bajo llave sí y cuando escucha ese tipo de cosas ¿qué hace jefe? aquí siento que que abren la persiana ok abren y y se escucha que aquí abren persianas también pero todas están selladas todas tienen candado no están selladas y usted escucha que las abren sí hay una aquí hay una corriente de aire que sí se te calan los huesos buenas noches es es no fuiste vos no no fue arriba ajá fue arriba vuelva a lo hacer hágalo nuevamente si son gotas empezaron a caer no no fue gotas fue como que cayó un peso gracias rapaz algo pasó hágalo otra vez eso lo grabé ¿qué pasó? mira el fondo mira el fondo tranquilo ¿qué viste? ¿qué viste? ¿qué viste? ¿cómo va el fondo? vamos 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 buenas noches ya vi ya también ya lo vi ¿lo ven ustedes en el line? ya buenas noches aquí no hay nadie no 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 el agua es normal que el agua esté ahora así no la cierran aquí pueden haber más a verlo porque el agua se metía ok aquí se vio a alguien ustedes buenas noches podría asomarse nuevamente no lo vengo a molestar solo quiero registrarlo Vixi ponete cat balls hemos caminado ¿cuánto? unos 15 minutos menos como 10 minutos el lugar es enorme porque tiene muchos pasillos y ya vimos como que alguien se asomó mi amigo Jeico que está acá que aquel es como miembro interino del equipo vio a alguien vamos a ver si lo registro en cámara a Luna le sigue dando respuesta al lector de campos electromagnéticos vamos a poner cat balls acá para ver si de verdad hay alguien aquí con nosotros ahí está si hay alguien aquí con nosotros podría tocar uno de estos aparatos que acabamos de poner ¿pueden tocarlos? uuuh como que alguien hubiera caminado aquí arriba me dicen acá que puede ser un gato ok si fuera un gato sería un paso constante o sea se escucharía plan 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 caminando oh ahí está ahí está se encendió una se prendió una eso es de cemento es decir que pixinio que se recueste ahí puede encenderlo y donde me está dando más lectura si se dan cuenta si tenemos lectura podría tocarlo nuevamente puede tocarlo nuevamente no lo quiero molestar solamente quiero registrarlo solamente quiero registrarlo ¿ahí? ¿ahí? se ven como muy 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 un poco lejos entre ellos pero aquí abajo y los perros están nadando aquí arriba correcto toquelo nuevamente gracias Udi vamos ahí está ahí está ven ven este es activo solo quiero enseñarles algo esto no es madera es concreto y no lo activa ven 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 empujaron una puerta oh logrón voy permiso 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 hágalo otra vez se me esto fue ¿qué crees? ajá empujaron una puerta desde adentro pero fue una puerta sólida puerta ajá no fue una no fue una parcial hágalo otra vez si se desenfocó mi cámara en un momentito puede volver a hacerlo ¿cuál? ahí arriba quizás aquí arriba hay otra puerta ajá podría ser a ver nuevamente somate la puerta pero eso fue clarísimo y todo lo tenemos grabado exacto y esto sigue pues aquí definitivamente hubo respuesta pero vamos a seguir avanzando porque el lugar es muy grande de hecho fue una respuesta constante correcto el K12 seguía encendiéndose ahorita no se enciende pero si tuvo un variado ¿qué pasó? ¿qué pasó? no ¿qué le pasó? ¿qué pasó? se escuchó así como que un quejido ajá pero bien feo por eso le dije fuiste tú cuando lo grabaste pa ahí le puso ¿qué pasó? se te apagó la cara al interno no es que ya van dos veces que no me quieren encender ahorita y esta sí o sea es como esta ahorita ya se encendió ajá pero llevan dos veces tranquilo tranquilo dime lo que pasa es que aquí se oye primero se oye el grito como de una mujer ajá eso sí lo estaba escuchando yo toda la noche y aquí se oye como que dieran un paso cabal así en el techo pero como que viene detrás de nosotros ajá sí también yo tengo la impresión de que viene detrás de nosotros ¿puede hacer algún ruido? estamos en un punto del mercado donde nos comentan hace muchos años atrás sucedían cosas perturbadoras no puedo ahondar más en qué o el por qué pero por lo que me dicen era algo muy macabro encontrar cosas aquí por ende sienten que aquí es donde más cosas suceden vamos a guardar silencio un momento y comprobar si de verdad hay hay alguien aquí que les diré personalmente a mí me gusta visitar lugares con historias paranormales pero yo creo que esto nos sobrepasa un poco porque el ambiente está muy tenso yo no había visto a mi equipo así de de nerviosos entonces creo que sí es por algo yo creo que todos tienen nosotros ya ya tenemos como un callo emocional pero bueno pues Legión en este momento en el lugar donde les conté vamos a hacer una sesión de Spirit Box por para tratar de de encontrar el quien está aquí y que pues nos dé una pequeña explicación si de verdad está aquí buenas noches hola ¿cómo me llamo yo? soy ¿cómo? díganme de qué color es esto ¿otra vez de qué color es? púchica si no está lloviendo ¿por qué me están tirando agua? pero no pero si estoy parado ¿de qué ratos aquí? ¿por qué ahorita me están tirando agua? justo donde estabas tú empecé como que a soñar más fuerte encendieron la luz encendieron la luz encendieron la luz tú encendiste esta luz si estaba oscuro este pasillo ¿te lo encendiste? oigan 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 eso 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 pero ¿por qué están chillando? si ahí hay alguien a nuestro alrededor si yo siento que no son los dos no no es más de uno ya me di cuenta a ver a ver aquí te café ya vi que estabas ahí ya vi que estabas cerca de la luz ahí está cerca de la luz ¿verdad? ¿tú nos encendiste la luz? ya te vimos no tengas miedo ven mape a todo sí ven no te tengamos miedo ya vimos que estás donde está la luz seguramente fuiste tú quien la encendió ¿puedes aparecerte una vez más por favor? me retiro solo aparecete y me retiro te molesta nuestra presencia ahí está ok ok aquí esta luz la encendieron ahorita estas de dónde se encienden ¿yaco? desde allá de aquel lado o sea que esta no la puede encender nadie porque estamos solos ahorita en este momento esta luz que está aquí atrás la encendieron yo voy a revisar mis grabaciones y estoy seguro que tengo grabado de que esta luz estaba apagada estaba oscuro y me está diciendo acá el encargado que estas se encienden solo desde hasta allá adelante ¿correcto? y no hay nadie aparte de nosotros aquí adentro se encienden afuera en el exterior en la oficina y no hay nadie y no hay nadie ahorita allí en ese lugar no hay ahorita no hay nadie ok entonces vamos a revisar las grabaciones porque si esta porque este pasillo estaba totalmente oscuro cuando veníamos desde un momento a otro no lo encendieron jaco se dio cuenta pero sigamos adelante legión vamos a utilizar las varitas de radiestesia estas nos han dado resultados la primera vez que las utilizamos entonces vamos a ver si nuevamente podemos por medio de ellas pues contactar con lo que esté acá para los que no la conocen estas varitas son totalmente de cobre es un buen conductor acá tengo un mango donde los tengo que gira o sea yo no puedo saber para donde van ellas giran solas dénse cuenta o sea estas son libres entonces vamos a activarlas el sí es con las varitas abiertas y el no es con las varitas cerradas correcto vamos a hacer la prueba de control por favor serían ustedes tan amables de darme su sí perfecto regálenme su no está bien espérate ok rapidísimo dime dónde está Alevón ok ok ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? muy bien nos quieres dar algún mensaje ¿sentís pesadez? es que aprieto mucho las manos se te mira ajá es que lo que pasa es que cuando lo estoy sosteniendo como que yo siento que se me van a venir para acá entonces el primer impulso cuando se te va a caer algo es apretarlo ¿me entiendes? entonces cuando miro que las varitas empiezan a moverse espérate pues vamos a tratar de darlo a nosotros relajate un poquito ¿me quieres decir algo? ¿con quién quieres platicar? ¿está aquí con nosotros? ¿te molesta que estemos aquí? ¿necesitas de nuestra ayuda? ¿dónde está don Rufino? no señala aquí sí, de hecho ahí viene él es don Rufino sí, el que viene acá es don Rufino y es donde está apuntando yo no sabía por dónde venía yo no sabía por dónde venía voy a seguir adelante ¿nos vas a acompañar? total sí ¿nos quieres hacer daño? ¿pero ustedes se van a ver ¿nos dirigimos? ¿me puedes decir a dónde quieres que vayamos? a la salida ¿nos quieres sacar de aquí? muchas gracias este es como el Spirit Box no podemos controlar las respuestas inclusive yo solamente yo solamente sostengo y cualquiera de nosotros yo la he estado utilizando las últimas dos veces y me ha dado respuestas pero de verdad uno las aprieta porque siente que se les va a caer ¿no? o sea es por puro impulso que no las aprieta pero si suceden cosas pero en fin continuamos ahorita encontramos una veladora vamos a encenderla esta alguien la trajo y no me imagino que no la encendió y adicional vamos a prender una de parte de nosotros esto es vamos a dejar luz para los que necesiten luces con todo respeto gracias por habernos tratado con respeto aquí vamos a dejar esta luz para los que necesiten luz ahí si hay algo aquí eso va a ayudar a que se calme y segundo pues pues para si alguien necesita luz de los que está acá pues pueda tomarla de parte de nosotros ¿qué pasó? pues legión hasta aquí la investigación de esta noche un lugar bastante misterioso ustedes disculpen la toma yo sé que se escucha mal yo sé que se ve mal pero me quedé sin batería o sea no sé por qué cuando son lugares así como estos la batería se me suele morir mucho o sea rapidísimo pero en fin un lugar cargado yo la verdad opino que lo que está aquí no es que simple y sencillamente quiera atacar a la gente todo lo contrario es un lugar pacífico yo siento que es más que quieren que nosotros sepamos que está aquí o sea si quieren manifestar para que sepamos que están aquí no nos quieren intimidar ni nada de eso pero esa es mi conclusión no solamente existe la mía aquí tengo a Wendy la Pixie ¿qué opinas Pixie? pues al principio como tú dijiste nos sentimos un poco nerviosos digamos porque empezamos a escuchar voces de una mujer que si te das cuenta en el recorrido nosotros no sabíamos que se aparecía una mujer como nos dijo Jacob y empezamos a escuchar a una mujer entonces esa fue como que una de las señales estando en la parte de atrás creo que ahí sí a mí tiene un poco de miedo porque me sentí observada pero ya al salir ya no pero igual lo que está aquí yo creo que no nos quiso hacer daño en ningún momento a lo mejor nos estaba sacando del lugar por alguna razón pero hasta ahí ok Luna ¿qué opinas? para mí el lugar es un santuario porque hay que recordar que es un mercado es un lugar donde la gente viene a abastecerse de comida y realmente creo que sentí muy bien estar acá si hubieron muchas energías si hubo demasiada energía pero al final no me siento atacado al contrario siento que es un lugar pues que se le debe dar respeto adicional a eso aquí estuvo Pablo Alevón Alevón ¿qué opinas? un lugar bastante inquietante es de los pocos lugares en los que me he sentido incómodo desde el principio dolor de cabeza que se me presentó yo tengo mi teoría de que es alguna especie de guardián del lugar porque como lo mencionábamos con Luna es un lugar donde se menean muchas emociones mucha energía en el día a día entonces puede ser eso pero un lugar muy interesante esperen el video como siempre les digo muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche nos vemos muy pronto y 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 Gracias.